Y esto suena, suena bastante bien, dice Márcale bonito Charlie, vámonos Y ahora sí, todos, todos, todos a bailar Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vamos, vamos a bailar y gozar esta noche con la leyenda musical ¡Hey! 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 Los jefes no me quieren, chaparrita, así es que ahí está de los temas, de los temas bonitos, bastante bailantes, por supuesto, en esta noche, ándale, ándale, claro que sí, así es que avanzamos y esto suena, suena de esta manera, allá para mi gente bailadora, mi gente que le gusta, le gusta bailar la cumbia y bastante bien y esto suena, suena de esta manera y bastante bonito, avanzamos, la cumbia barulera, complaciendo éxitos grandes, avanzamos. ¡Vamos, la cumbia! ¡Vamos, la cumbia barulera! 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 ¡Hasta Cuculandia! ¡Qué lindo es tu Cucu! ¡Tan bello Cucu! ¡Rézate tu besito! ¡Qué lindo es tu Cucu! ¡Cucu! ¡Cuando te pones su talón! ¡Cucu! ¡Si te tocas por teneras! ¡Cucu! ¡Se prepara el corazón! ¡Cucu! ¡Y te quiero más y más, 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 más! ¡No me caso de mirar! ¡Cucu! ¡Pero si te no tocas! ¡Cucu! ¡Y ahora le doy una bolita! ¡Cucu! ¡Yo quiero una tocaíta! ¡Y yo quiero tu Cucu! ¡Qué lindo es tu Cucu! ¡Cucu! ¡Tan bello Cucu! ¡Cucu! ¡Qué lindo es tu Cucu! ¡Cucu! ¡Cuando te pones su talón! ¡Cucu! ¡Si te tocas por teneras! ¡Cucu! ¡Se prepara el corazón! ¡Cucu! ¡Y yo quiero más y más, 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 más! ¡No me caso de mirar! ¡Cucu! ¡Pero si te no tocas! ¡Cucu! ¡Y ahora le doy una bolita! ¡Cucu! ¡Yo quiero una tocaíta! ¡Cucu! ¡Yo quiero una tocaíta! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Qué lindo es tu Cucu! ¡Cucu! ¡Tan bello Cucu! ¡Cucu! ¡Renando con tu vestido! ¡Cucu! ¡Qué lindo es tu Cucu! ¡Cucu! ¡Pero si te tocas por teneras! ¡Cucu! ¡Se prepara el corazón! ¡Cucu! ¡Y yo quiero más y más, más, más! ¡Cucu! ¡No me caso de mirar! ¡Cucu! ¡Y yo quisiera tocar! ¡Cucu! ¡Y ahora le doy una tocaíta! ¡Yo quiero una tocaíta! ¡Cucu! ¡Ea! ¡Eso! ¡Bainando, bailando, bailando! ¡Andale! ¡Ay, está fuertes los aplausos! ¡Eso, compadrito! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué bonito baila mi gente! Bonita la vuelta y vuelta, bien sabroso Sí señor, ándale compadre Tenemos peticiones, ¿qué pasó compadre? Grandes conocedores de la música Que por ahí se dejaron venir en diferentes puntos A este bonito lugar de Amecatipo Benito Juárez, así es que avanzamos Avanzamos Vamos a bailar sabroso en esta noche Y esto suena y dice de esta manera Márcale Charly, vámonos Vamos a mandar este tema para todos los enamorados Todo el mundo con la mano para arriba Venga arriba las manitas De un lado para el otro Y esto es un éxito Y un estreno próximamente No me quedan más lágrimas Ya las cerraré por ti De tanto llorarte Dice en el día un momento que no pienso en ti Y ahora sí vamos a bailar sabroso Como olvidarte De los éxitos de estreno Ahí están, a uno de ellos Te buscaré Te buscaré Aún que me cueste la vida Lucharé en los siete mares Para llegar a ti Me escribiré No quiero vivir sufriendo Hablando por el mundo Llorándote Y como dice, como dice No me quedan más lágrimas Ya las cerraré por ti De tanto llorarte En el día un momento que no pienso en ti Como olvidarte Si yo te cariño Tu beso me hacía feliz Me estoy volviendo loco Y con amor Para llegar a ti Para llegar a ti Es la leyenda Vamos a celebrar Te buscaré Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Escribiré Quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Vagando por el mundo Llorándote Y esas palmas Arriba, 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 arriba Me quedan más lágrimas Ya las cerraré por ti De tanto llorarte Existe en el día un momento Que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Me deseo tu acariciar Tu beso me hacía feliz Te estoy volviendo loco Te estoy volviendo loco Y vamos, vamos, vamos a continuar bailando Mi gente Y a Mecatripa Y todas las comunidades circumpesinas Y que se vean sus palmas, arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Hey! 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 Y ahora sí vamos a bailar mi gente de Sombrero en esta noche, agarrar pareja en esta felicidad noche mi gente de Amecatipa, Benito Juárez. Vamos a bailar esta noche, a la vuelta y vuelta compadre hasta que terminemos bien mareados. ¡Eso es la música cierreña para todos los borrachos! ¡Y ese grito borracho! ¡Y ese chiflito de los hombres! ¡Eso! ¡Vamos a bailar sabroso! Se llama la cruz de madera y dice... Una cruz de madera de la más corriente... ¡Eso es lo que pido cuando yo me muera! ¡Eso es lo que pido cuando yo me muera! ¡Cántale bonito príncipe negro! ¡Eso es lo que pido cuando yo me muera! ¡Eso es lo que pido cuando yo me muera! ¡Suscríbete al canal! mi velorio, una serenata por la madrugada, y ya se cansaron, no los escucho, como dijeron, como dijo compadre, que si ya se cansaron, y ese grito, y una cruz de maderas, de la más corriente, eso es lo que pido, cuando yo me muera. ¿A poco sí? Baratito compadre, baratito. Yo no quiero lujos, que me van a dar millones, lo único que quiero es que canten canciones, que sea una fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero menas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Nada compadre, nada, 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 quiero ya, que se quiera una caguamita, ya, para que, agua. Lo único que quiero es allá en mi velorio, una serenata por la madrugada. Y vamos a seguir enviándole más éxitos, más temas para mi gente bonita de Amecatipa y todos sus alrededores en esta noche bailando la música de la leyenda. Así es que, seguimos bailando, y ese grito de los hombres. Y ese grito de las mujeres, está puesto ahí, compadre. Y seguimos bailando. Vamos a mandar otro tema, nomás para darle el gusto, el gusto, compadre, porque veo que la gente está bailando a todas las músicas y reyes esta noche. Así que vamos con ese tema que dice, mejor tú vives feliz, y a mí, y a mí, a ti, a ti también, y a mí que me lleve el día muy gano. Eso, Quique, eso. Maldito sea tu amor, como te estoy adorando. ¿Qué suerte me traigo yo, quisiera no haber nacido? ¿Por qué te fui a conocer, si eres un caso perdido? Y si un día te fuiste de mí, hoy vuelves de bollos que amor. Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, se la saben, mejor tú vives feliz. ¿Cómo dice? Y a mí. ¡Eso! Hoy no vas, compadrito. Qué bonito canta mi gente de América Tifa. Tenemos éxitos, éxitos para volver en esta noche. Así es que no la suelten, compadrito. Para bailar de cartoncitos de cerveza, de caguamas, de medias o de lo que sea. Pero no la suelten esta noche. Y esto dice... Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves demonios que amor. Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, vamos a cantar, mejor tú vives feliz. Todo fuerte, dice... Y a mí. Con sentimiento, compadre. Dime cantinero, tú sabes de penas, que a los tantos tragos me olvidó ella. ¿Cómo dice? Ella me cambió. Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva. ¡Ese grito borracho! Y seguimos... Haciendo leyenda. Quisiera morir y era buena pena. Porque suena amarte me trajo problemas. A través del vaso yo miro tu cara. Las ganas se meten, no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el horaje. Fui la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste, fue lo peor que he vivido. ¿Se la saben cómo dice? ¡Venga! Dime cantinero. Más fuerte dice, que a los cuantos tragos. Ella me cambió ¿por qué? Y hoy quiere volver ¿que se vaya a dónde? Porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos no me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo Se la saben, porque como un loco, como dice La sigo queriendo Y ese grito Eso, se oigo bonito Dime cantinero, sabes de penas En los cantos tragos me olvido de ella Ella me cambió con unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Y esos aplausos Mi raza bonita, mi raza bailadora Ándale que lo canta y bastante bien Ándale compadrito Vamos a continuar, vamos a enviarle más Más melodías, más éxitos bonitos En esta bellísima noche En compañía del grupo Celemani En breves, en breves llega el grupazo Sonte Musical Así es que avanzamos Y esto suena, suena bastante bien Chamaco Charly, vámonos Más melodía, la leyenda para ti Más melodía, la leyenda para ti Más melodía, la leyenda para ti Soy un tonto corazón Pensando en que te fijarías Sabías que tan bueno era imposible Hoy necesito partir Cuántas esas rosas sonritas Así solo quería mirarte Así solo quería mirarte Solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad Y con mucho calor Vamos para ti Es la leyenda Música Báilalo, báilalo, báilalo Me vengo sonriente a decir Y te vano y lloraré Tú sufrirás Me vengo sonriente a decir Y que somos un territorio Hoy Soy un tonto corazón Soy un tonto corazón Desde antes que te fijarías Sabías que tan bueno era imposible Hoy necesito partir Cuántas esas rosas sonritas Así solo quería cuidarte Así solo quería amarte Solo quiero tu felicidad Solo quiero tu felicidad Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Grabados que por ahí vienen Fuertemente a través del repertorio extenso De la leyenda musical Avanzamos, dice Asi Ahí está La guitarrita coqueta Del Crucifenegro Y todos, todos, todos A bailar Acábatala Acábatala, príncipe La guitarrita coqueta Cumbia, cumbia Bailando, bailando Eso Ándale, dime Gozando, gozando Amigos de Zapote, bravo Saludos Y desde Tampico Es el príncipe negro Y la guitarrita coqueta Y la guitarrita coqueta ¡Gracias! 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 Y con amor para ti es el Grupo Célevar Son, 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 sonidero Me despierto con el abrazo de mi corazón Hoy me despido sin querer y me miras vos Me despierto con el abrazo de mi corazón Yo te he dicho para escuchar tu voz Yo te niego, te siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y como dice Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Puede que el amor espera Con que no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y con amor Para ti Es la leyenda Todo solo me acompaña en tu retrato Por la mañana solo reclamarle a Dios Que ya no hiciste en arrancarte de desplazos Ya no podrías en quemar tu dolor No te niego, te siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Con que no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y eso es el estilo y el sabor ¿Con quién? Con la leyenda Y con amor Para ti Ándale Ahora que te vas Ándale Ahí están los éxitos de estreno Que por ahí ya viene Ya viene en el Siguiente volumen Ándale Vamos a programar Vamos a programar éxitos Para bailar y gozar en esta noche Vámonos Y esto suena de esta manera Marca Leonito Charly Nos vamos bailando Dice Señoras y señores Hemos llegado A la conclusión De esta intervención musical Esta noche estuvieron con ustedes El Poder Sonidero en Veracruz Grupo Zanemar La leyenda musical Totalmente en vivo presentando Algunos de los temas Que próximamente estarán escuchando A través de las cadenas radio Estaciones Y en los programas de televisión Un grupo y un artista Exclusivo de Grupo Televisa A través de Reventón Sonidero Y la nueva sangre grupera Y próximamente En Corazón Grupero Señoras y señores Vamos a bailar esto Usted ya lo conoce Se llama El Maestro El Maestro De la Cumbia Dice Y todos a bailar Veracruz Y con amor para ti Es una leyenda Y con amor para ti Cuando se me borra por completo la razón Mal por la tormenta solo he tomado como veinte Presa tu chava que le voy a hacer tu amor De darle cuenta gratis para bailar como se debe Y ahora en la Copa Sabrosa Directamente desde la ciudad de los vientos Directamente desde el estado de Hidalgo La capital, la bella y rosa Pachuca Hidalgo, señoras y señores En los cueros sabrosos ¿Cómo suena? Suenale Mike En los cueros, en los cueros, en los cueros Eso Suenale, suenale Ya nos vamos, gracias Adiós A los organizadores Gracias por esta invitación Gracias Hasta la próxima Gracias A los organizadores Gracias